Que lindo, que bello, que hermoso, que maravilloso La canción del apóstol Santiago Osuna Jason, mi amor, mi mujer, mi amada Te amo Jason, aunque a estos perros les duela Siempre serás mi mujer Ese culito es mío Y yo tengo los papeles ¡Ay, qué rico! Dedicada a Jason Murillo, ya está casi lista Para la chica más hermosa del mundo entero Mi lenguaje del amor es la oración Vamos a poner al apóstol Santiago Osuna A cantar en inglés ¡Qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué maravilloso! Que alguien diga que está haciendo la instrumental ¡Qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué maravilloso! Muy pronto la canción de Jason Murillo Y el apóstol Santiago Osuna Va a ser un éxito total En Spotify, YouTube, YouTube Music, TikTok ¡Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!